Hoy día tenemos 2.144 casos nuevos respecto al día anterior, lo que supone un incremento de un 1%, pero en todo caso tenemos 2.144 casos nuevos que siguen la línea que estábamos observando, si bien no ha sido una evolución tan hacia la baja como fue el día de ayer. Además tenemos 325 casos nuevos, fallecidos nuevos, notificados. Es un incremento del 1,4. En este apartado creo que debo de hacer una aclaración. Hay una comunidad autónoma que ha notificado casos fallecidos antiguos que no estaban contabilizados. En todo caso nos han confirmado que sus casos nuevos son la cifra que aparece en la columna de nuevos fallecidos y que por lo tanto la cifra de nuevos fallecidos de ayer a hoy es de 325. En total se han notificado 6.399 nuevos recuperados, que es un incremento muy importante respecto al total y que son claramente recuperados, pero como les digo, en el momento exacto algunos de ellos no coinciden con el incremento de ayer a hoy. En todo caso la evolución que estamos observando sigue siendo una evolución muy favorable. Es una evolución que va en la línea de lo que esperábamos. Obviamente ya saben que los datos se van actualizando día a día, se van corrigiendo, se va incluyendo nueva información y esto hace que en algunos casos tengamos algunos problemas como hemos comentado los que hemos identificado hoy. Pero en todo caso las tendencias que estamos observando son muy, muy favorables en la línea de lo que esperaríamos en este momento de la transmisión. Gracias por ver el video.